Tercer Milenio con Jaime Maussan Este programa de Tercer Milenio se presenta con el apoyo de Bio Maussan, el secreto de la vida. Esto es Tercer Milenio y yo soy Jaime Maussan. El 18 de enero, en un lanzamiento del cohete Falcon 9, sus cámaras pudieron grabar a un objeto que los seguía de cerca. Es claramente un disco metálico. Las imágenes son muy claras que se comparan a algunas de las más importantes que ha habido en la historia de la investigación de este fenómeno captadas en el espacio, como usted las va a comparar. Aquí le presento todos los detalles. Observe con atención esta grabación obtenida durante el lanzamiento de la misión Acción 3. Este inédito video fue registrado el jueves 18 de enero del 2024 por un teleevidente que seguía la transmisión completamente en vivo del lanzamiento de la primera misión privada europea a la Estación Espacial Internacional, liderada por el astronauta de origen español Miguel López Alegría. En la toma quedó registrado el momento en el que dos extraños y misteriosos objetos se desplazan muy cerca del cohete Falcon 9, el cual tenía 19 minutos de haber despegado del centro espacial Kennedy en la Florida. El primer objeto se desplaza en el extremo izquierda, exponiendo forma de disco. En el análisis, disminuyendo la velocidad y realizando un gran acercamiento, podemos observar que expone un tamaño considerable. Asimismo, presenta una circunferencia de color negro al centro y un punto de color negro en la zona superior. En su estructura, se refleja de manera intensa la luz solar. El segundo fenómeno anómalo no identificado, se desplaza del extremo izquierdo inferior de la pantalla, hacia el costado derecho superior, a una velocidad extraordinaria difícil de calcular. Aún en cámara lenta, es posible apreciar que su desplazamiento es extraordinario. De hecho, también es difícil definir su forma. Considere que estos objetos fueron registrados por las cámaras cuando el cohete Falcon 9 ya se encontraba en la alta atmósfera de nuestro planeta. Como señalamos, ya tenía 19 minutos de haber despegado, lo que descarta que pudiera tratarse de algún tipo de dispositivo volador conocido, incluso un ave. Una evidencia más que expone la intensa actividad de estas presumibles naves de origen no humano, que con regularidad se aproximan a las misiones espaciales. Por las características del primer objeto en forma de disco, logramos identificar en el archivo histórico de Tercer Milenio una gran similitud con la célebre fotografía del OVNI del Lago Cote en Costa Rica, registrada a las 8.25 de la mañana del día 4 de septiembre del año de 1971, cuando un avión cartográfico del gobierno de esta nación centroamericana realizaba una sesión fotográfica en el área situada sobre este lago y sus alrededores. A lo largo de las décadas, esta imagen ha sido analizada detallada y profundamente, y está considerada como una de las más claras de todos los tiempos. Al igual que en el más reciente caso de la misión Acción 3, este presenta forma de disco, una circunferencia de color negro al centro y un tomo pronunciado con una terminación en punta de color oscuro. Observen el comparativo. La similitud es extraordinaria, el mismo tipo de fenómeno anómalo no identificado, registrado con 52 años de diferencia, curiosamente, ambos vistos en la alta atmósfera de nuestro planeta. Al reflexionar en torno a ambos casos, es claro que desde hace décadas existe una misteriosa presencia que ronda nuestro planeta, la cual se muestra muy interesada por nuestras actividades aeronáuticas y espaciales, quizá esperando que algún día podamos iniciar un intercambio de comunicación. Tercer milenio, Rubén Villatoro. El 6 de enero fue captada esta imagen en la provincia de Corrientes, en Argentina. Aparentemente estaba sobre un centro nocturno detenido cuando súbitamente despega a una gran velocidad. La imagen me parece extraordinaria. Observe con atención el siguiente video. Esta sorprendente evidencia fue reportada a través del diario Época de Argentina, y de acuerdo a la información, tendría lugar el sábado 6 de enero del 2024, en la provincia de Corrientes, en esta nación sudamericana. En la toma quedó registrado el momento en el que un gran objeto en forma de disco, se posicionó por arriba de la popular discoteca Zabot, de esta localidad, y de manera súbita, acelera a una velocidad extraordinaria. Incluso, disminuyendo la velocidad drásticamente, el desplazamiento es increíble. El visitante parecería volverse casi invisible. Incluso, es posible apreciar un ave que vuela muy cerca del punto del avistamiento. Después de mantenerse estático, la aceleración es instantánea. Calcular la velocidad a la que se mueve es difícil. Otra evidencia que pone de relieve que, sin duda, esta es una muestra más de algún tipo de tecnología avanzada que no es humana. Adicionalmente, se informó que fueron varios los testigos que tuvieron oportunidad de observar al fenómeno anómalo no identificado reportado por el medio de comunicación argentino. A lo largo de los últimos años, se ha podido documentar en múltiples evidencias, como estos objetos se desplazan a velocidades hipersónicas. Un caso muy singular y polémico ocurriría el 24 de julio del año 2000, cuando una testigo identificada como Bárbara Sikuranza, al realizar un paseo en helicóptero turístico con un grupo de amigos en la ciudad de Nueva York, tuvo la oportunidad de registrar el increíble desplazamiento de un objeto que previamente sobrevolaba la zona media de una de las desaparecidas Torres Gemelas. La grabación fue realizada un año antes de que ocurriera el atentado en contra de ambos edificios. En el análisis a esta insólita grabación, al igual que en el caso de Argentina, se percibe una aceleración hipersónica que supera por mucho al de cualquier nave terrestre. También disminuyendo la velocidad, es posible apreciar que el desplazamiento es sorprendente. En Bulgaria, en el transcurso del año 2006, se iría a registrar un objeto que expone un comportamiento de aceleración muy similar. En la toma se observa un objeto en forma de disco que gira sobre su propio eje, y el cual se desplaza muy cerca de un edificio. Repentinamente, se aleja a una extraordinaria velocidad. Al observar estos videos, nos queda claro que entre nosotros, desde hace mucho tiempo existe una presencia que constantemente realiza abiertas demostraciones de la tecnología que domina, y la cual por mucho, es superior a la terrestre. Tercer Milenium, Rubén Villatoro. El 4 de enero, un pasajero que viajaba en un avión comercial sobre Houston pudo captar estas imágenes, donde se ve claramente a un objeto que se mueve entre las nubes, que se acerca, que se aleja del avión. Muy interesante la imagen y demuestra que es un objeto inteligente. Esta importante grabación fue obtenida por un pasajero desde la ventanilla de una aeronave de tipo comercial, cuando sobrevolaba la ciudad de Houston el 14 de enero del 2024. En las imágenes se aprecia a un objeto brillante, el cual se desplazaba muy cerca de la ruta del avión. El pasajero trata de grabar al objeto y mantener estable la toma. Podemos ver con toda claridad como en un momento sale de un banco de nubes y acelera. En este punto lo podemos ver con mayor claridad. Al realizar un acercamiento mayor, se aprecia que parece estar pulsando mientras avanza. Contrastando la toma, podemos apreciar que se trata de un objeto en forma de esfera luminosa. Un encuentro cercano en pleno aire. Este tipo de situaciones son las que han propiciado que las autoridades en los Estados Unidos tomen esto con una mayor consideración y seriedad. Ya que cada vez son mayores los reportes de objetos anómalos que se acercan a los aviones de tipo comercial, lo cual se considera como un riesgo para la navegación aérea. Ahora en esta nueva y extraordinaria evidencia, captada al sobrevolar la ciudad de Houston en los Estados Unidos, nos deja ver que estos objetos continúan manifestándose en nuestro mundo. Y lo cercano que se presentan de los aviones ahora es más frecuente y significa un riesgo para la navegación aérea. Miren, ve esta imagen captada el 16 de enero en Chifland, en California. Parecería un objeto hecho en un taller de la Tierra. La verdad, sin embargo, pues está ahí, está volando, está, pues no tiene alas, no tiene motores. Extraordinario, ¿no lo cree? Aquí las imágenes. Gracias. 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 como mi preocupación para plantear políticas a partir de ese momento y en adelante considerando la presencia de estos fenómenos anómalos no identificados. El congresista Yoshiharu Asakawa asimismo habló de la enorme importancia de haber participado en la primera audiencia pública del fenómeno UIP en nuestro país. Es importante señalar que debemos tener en cuenta que el actual ministro de Defensa, el señor Kihara, fue piloto comercial de la más conocida aerolínea de Japón. Lo que me permitió, en esa sesión, compartirle a él y a mis colegas un informe detallado con un reporte de mi visita al Congreso de México, la audiencia a la que fui invitado. Este es el informe que compartí. Después de que se los presenté, tuve nuevamente otra oportunidad de formular más preguntas y ahí fue cuando noté que su actitud había cambiado notablemente. El señor Asakawa destacó el enorme interés que generó en Japón la presentación de los cuerpos desecados de Nazca en el Congreso de México donde él estuvo presente y cómo influyó para que la opinión pública de su nación lo ubique como el primer funcionario que está intentando legislar en torno al tema. Después de mi intervención en el Congreso de Japón, en el mes de septiembre del 2023, obtuve, lo que podría decir, un mayor poder de persuasión para hablar de estos temas en mi país. Y tengo que decir que todo esto fue completamente gracias a mi visita a México. Esta participación de mi parte en el Congreso mexicano tuvo una enorme cobertura en la prensa de Japón. Pero debo mencionar que si mi participación solo se hubiera concretado a presentarme como un diputado, tal vez no hubiera tenido el mismo impacto. Pero lo que llamó poderosamente la atención de los medios de comunicación de mi país fue precisamente la presentación de las momias de Nazca que usted presentó en el Congreso. Tuvo tal impacto que fue presentado en todos los medios electrónicos y escritos. Derivado de este interés, le voy a presentar un artículo que presentó la revista Moo, que se publica aquí en mi país, la cual se especializa en estos temas. En la portada, publicaron mi nombre. En el interior le dedicaron seis páginas con fotografías e información de las momias que fueron expuestas en México. Gracias a esta cobertura y el impacto que generó en Japón, la presencia de las momias de Nazca, ahora me conocen en todo el país como el congresista de los OVNIs. Sin duda que la labor del señor Yoshiharu Asakawa es digna de reconocimiento, ya que se trata del único funcionario de Japón que a pesar de las críticas y la falta de interés de sus colegas, está haciendo historia en su intento de llevar al Congreso de su país iniciativas oficiales que reconozcan la presencia de una tecnología que no es de la tierra. Tercer Milenio, Rubén Villator. El 17 de enero, nuestras cámaras frente al volcán Popocatépetl nuevamente captaron a un objeto que sale directamente del cráter y asciende, pasa por las nubes que están en la proximidad, las perturba. Ahora, resulta claro que el objeto está ahí, está en el cráter. Un verdadero misterio, los objetos entran y salen ahí, creemos que es una puerta dimensional, usted tiene la mejor opinión, pero vea las imágenes, por favor. 17 de enero del 2024, un objeto es registrado por las cámaras de tercer milenio saliendo del cráter del volcán Popocatépetl. A las 19 horas con 26 minutos de la noche, por medio del filtro infrarrojo, fue posible captar el momento en que este fenómeno anómalo no identificado emerge lentamente del interior del cráter, asciende de forma vertical, alejándose poco a poco. Cruza directamente entre la columna de cenizas y vapores del volcán. Incluso ilumina la zona cuando sale de estos vapores y deforma a su paso el humo y la ceniza. En el acercamiento, podemos ver cómo ocurre esto. Se aprecia la forma en que ingresa y cuando sale, podemos ver claramente cómo ilumina la columna de vapor. El objeto continuó su ascenso, alejándose de forma vertical hacia el cielo. Con filtros especiales, podemos apreciar con mayor detalle lo que ocurrió. Ahora que el volcán presenta un incremento en su actividad, se han registrado más eventos de fenómenos anómalos. Como lo ocurrido la noche del 13 de enero del 2024. Una señal se registró por medio de la cámara de tercer milenio. Una luz de dimensiones considerables se presentó sobre la zona del volcán. La luz presenta un movimiento horizontal sobre la zona. Algo que no había ocurrido de esta forma tan particular. En su desplazamiento, se acerca directamente hasta pasar por arriba del cráter del volcán y alejarse aún más. Y regresa por el mismo sitio. Un fenómeno que no tiene una explicación. Finalmente le mostramos lo que ocurrió el 24 de agosto del 2023. A las 8 de la noche con 33 minutos, 20 objetos en forma de cilindro de dimensiones considerables fueron registrados por medio del equipo de webcams de México con un filtro infrarrojo. Cada uno sale del interior del cráter y de la columna de vapor y ceniza cuya temperatura es mayor a los 600 grados centígrados. Al aplicarle un filtro especial por medio de inteligencia artificial es posible apreciar la forma de los objetos. Y lo más importante fue determinar que los cilindros están saliendo de los vapores y gases que está emitiendo el volcán incluso se observa cuando emergen como desplazan parte del borde de la nube. Observemos con atención. Ha quedado demostrado a lo largo del tiempo que en diversas ocasiones fenómenos aéreos anómalos entran al cráter del volcán y desaparecen. Y de la misma forma han sido registrados saliendo, lo cual demuestra que en este sitio existe un portal dimensional. ¿De qué otra forma se puede explicar lo que estamos viendo en la pantalla? Usted tiene la mejor opinión. Mire, aquí le quiero presentar un caso muy, muy especial. Por favor, ponga atención. La señora Yolanda Romero es una mujer que ha recibido incluso reconocimientos de la Ciudad de México por su extraordinaria laboral artruista. Ella recoge animales de la calle y pues trata de llevarlos y ponerlos en adopción y lo hace cada domingo, los lleva a diferentes parques. Ella recibió la ayuda de su esposo. Él acaba de morir. Está sola, tiene 600 animales, 400 perros. No tiene alimento para los animales. Ella requiere ayuda en todos los sentidos. Si alguien puede ir a ayudarla, llevarle alimento, llevarle dinero, va a ser muy bien recibido. De verdad, de verdad, es una labor heroica la que hace esta mujer. Rescata a los burritos que dejan abandonados. Pues hace todo lo que puede. Tiene un corazón extraordinario. Y yo creo que debemos de ayudarla. Si usted puede hacerlo, ella está en Tula. Aquí están los datos para que usted la encuentre, su teléfono. Y ojalá y que la pueda ayudar. Esta mujer lo merece. Algún donativo, alguna cosa, todo le va a ayudar. Muchísimas gracias. Aquí le presento pues esta historia de nuestros hermanos sin voz. Yo sentí que ya no iba a seguir adelante. Sinceramente ya quería tirar la toalla. Por tantas cosas, no hay apoyo, hay más animales, muchas necesidades, los animalitos, hay muchos que están sufriendo. Con la voz entrecortada y lágrimas, Yolanda Romero, rescatista desde hace 37 años, clama por ayuda para poder alimentar a los más de 600 animales que actualmente tiene en su refugio llamado por nuestros hermanos sin voz, ubicado en Tula, en el estado de Hidalgo. No me estoy haciendo una mártir, sino es un sentimiento de la realidad de una persona que ha rescatado animales 37 años de mi vida. Yo nunca pensé en formar esto. Con mucho trabajo y amor, Yolanda Romero construyó un refugio para cobijar a los animales abandonados, atropellados, a los violentados. Pues este perrito lo acabo de rescatar apenas ayer en los basureros que una persona indigente lo golpeaba. Su vida está dedicada a estos seres vivos. Su principal apoyo era su esposo, quien le ayudaba a limpiar el refugio, bañar y darles de comer a los animales. Pero, lamentablemente, falleció hace cuatro meses. Él siempre fue mi apoyo y me duele mucho. El día que murió no tenía para él, me prestaron, yo debo ese dinero. Para que coman los más de 400 perros que ampara el refugio, se necesitan cada semana 30 bultos de croquetas de 20 kilos. Además, el alimento para los burros, caballos, cerdos y aves. Y el apoyo que recibe es insuficiente. Aquí estoy preparándoles el arroz, porque no nos alcanza. Hay una persona muy linda que cada mes sí me dona, pero no nos alcanza. Pues son muchos animalitos. También se requieren medicinas y atención veterinaria para los animales enfermos. Necesito recursos, porque sin esos recursos no puedo moverme y eso nos hace mucha falta. Perros enfermos, hay que operar. La adopción es otra manera de ayudar a estos seres vivos que han sido lastimados cruelmente. Seamos conscientes, no compren, adopten. No al maltrato y abandono animal, se los pedimos de corazón. Pese a todos los problemas económicos y de salud que enfrenta, la señora Yolanda Romero no se da por vencida. Ella luchará hasta el último día de su vida por ellos, porque son los que la animan a seguir adelante. Para Tercer Milenio, Edith López. Y me la veo muy difícil. Pero aquí estoy. Y como siempre lo he dicho, hasta el último latido de mi corazón que voy a hacer con ellos. Continuamos en Tercer Milenio. El primero de enero por la tarde se presentó un sismo en Japón de 7.6 grados en la escala de Richter. Los daños son más extensos de lo que habíamos conocido hasta hoy. Es verdaderamente terrible lo que sucedió en la península de Noto. La ciudad está prácticamente destruida. La gente no tiene a dónde ir. Está durmiendo sus automóviles a un frío de temperaturas congelantes. Y además todavía hay personas bajo los escombros. Esperamos que a estas alturas ya hayan podido recuperar sus cuerpos. La situación es grave, es difícil, incluso para un país desarrollado como Japón. Aquí le presento la información en la última hora con Sebastián Maussan. Tercer Milenio presenta La última hora con Sebastián Maussan. La localidad de Ishikawa, en Japón, recibió el año nuevo 2024 con un aterrador sismo de 7.6 grados Richter. En Japón, las supersticiones están muy arraigadas a la cultura e historia y, casualmente, días antes de este sismo, la aparición del llamado pez del fin del mundo causó furor en usuarios de redes sociales, ya que el pez del fin del mundo sale únicamente de las profundidades para anunciar un mal presagio. A continuación, le presentaremos la investigación y algunos de los desgarrantes testimonios de las víctimas del sismo de 7.6 grados Richter en la prefectura del país del Sol Naciente. Esto es Ishikawa, la furia de la tierra. Una investigación de Ilse Roldán y Sandra Moreno. Los habitantes de la prefectura de Ishikawa, Japón, pensarían recibir el año nuevo con una gran fiesta. Sin embargo, el pasado 1 de enero del 2024, este lugar quedó totalmente devastado debido a la intensidad de un sismo de 7.6 grados Richter, una tragedia que dejó más de 200 muertes y cientos de desaparecidos, ya que en cuestión de segundos, al menos un 80% de las edificaciones de Ishikawa fueron repentinamente reducidas a escombros. Como si hubiera sido arrasado por una bomba atómica, al igual que en 1945, con un nivel de destrucción que ni siquiera fue visto durante el terremoto de Japón en el año 2011. El 27 de julio, apareció el llamado Pez del Fin del Mundo entre las costas de Taiwán y Japón, y casualmente, días antes de que se presentara este devastador terremoto, fue visto en otras costas del mundo el 30 de noviembre del 2023, desatando furor entre los usuarios de las redes sociales. La leyenda japonesa cuenta que antes de que ocurra un gran sismo, un tsunami u otras catástrofes naturales, el pez del fin del mundo, como los nipones llaman al pez remo, sale de las profundidades anunciando un mal presagio. Científicos han ido en contra de esta creencia milenaria, ya que no existe ninguna evidencia de que animales puedan predecir los sismos u otras catástrofes. Es cierto que diversas especies han mostrado un comportamiento anormal meses, días y hasta minutos antes de que algo realmente grave suceda en alguna parte del mundo. 7,6 grados Richter y más de 30 réplicas azotaron la isla de Japón en tan solo 24 horas. Fue entonces que Japón, el país presuntamente más preparado ante los desastres naturales, no pudo hacer nada ante la furia de la madre tierra. Ahora, si las imágenes presentadas le han sido sorprendentes, los testimonios de los sobrevivientes al sismo de la prefectura de Ishikawa, en pleno inicio del presente año 2024, le serán desgarradoras. Mi casa estaba aquí, justo aquí al lado. Esta es la primera vez que veo esto. Todo ha desaparecido. Nunca he experimentado algo como esto. Sé que Japón es un país con frecuentes terremotos. Escuché rumores sobre daños por terremotos en otras áreas, pero nada tan malo como esto. Estaba un poco confiado porque vengo de Taiwán, así que he tenido muchas experiencias. Pero este sismo de verdad me aterrorizó, porque cada vez se volvía más grave. Toda la casa tembló, los vasos se rompieron y las ventanas también. Los cables eléctricos colapsaron y todo se tornó muy, muy peligroso. Es un milagro seguir vivo. Entre escombros, incertidumbre y múltiples fallas de servicios públicos, se encontraron los habitantes de Japón, en donde los días se hicieron eternos, sintiéndose totalmente vulnerables ante diversos factores que no estaban entre sus manos. En primer lugar, sentí un ligero temblor. Inmediatamente recibimos una alerta. De repente, comenzó un intenso temblor. Mi casa sufrió grandes daños. Me entristeci profundamente y no pude pronunciar una palabra en ese momento. Todo quedó completamente destruido. Es un milagro que estemos vivos. Todo lo que ven aquí se desplomó en un segundo. La gente está tratando de comunicarse, pero no hay respuesta. Si alguien sabe qué ha sucedido en otras partes, informen, por favor. Queremos saber si todo Japón ha quedado destruido. Porque en este lugar, a donde sea que mires, todo se derrumbó. Buscamos a nuestro tío. No hemos podido localizarlo. Su casa es antigua y no estamos seguros de si todavía reside allí. Tiene casi 80 años y nuestros intentos de contactarlo han sido en vano. Entrar podría ser muy peligroso. Aún así, algunos residentes de Japón se arriesgaron a entrar a lo que antes eran sus hogares. Esto para poder recoger algunas cuantas pertenencias y sobrellevar la situación extremadamente trágica en la que se encontraron. El terremoto de aquel primero de enero no solo destrozó hogares, también dejó automóviles debajo de los escombros de las casas totalmente destruidas e hizo que los cables que colgaban de postes se tendieran sobre el piso. Lo que representó un peligro total para cualquier persona que transitara por el lugar. Sin embargo, a unas horas ocurridas de este catástrofe, el panorama se vio todavía más ensombrecido. Ya que la Agencia Meteorológica de Japón anunció que en las siguientes horas, las bajas temperaturas, el aire frío y las lluvias complicarían la búsqueda y rescate de las víctimas del sismo de Japón. Lo que puso en riesgo tanto a las personas atrapadas bajo los escombros como a quienes se quedaron sin lugar. En algunos casos, residentes de Ishikawa tuvieron la suerte de solo conservar su automóvil, los cuales ocuparon como refugios, reclinando sus asientos y cubriéndose con una pequeña manta para poder soportar las bajas temperaturas de hasta 4 grados y nieve que alcanzaba hasta los 12 centímetros de alto. Estamos eligiendo nuestro automóvil en lugar de nuestra casa para poder huir de inmediato en caso de que ocurra otro gran terremoto. Si se produce otro gran terremoto, esta casa se derrumbará. Mientras transcurrían los días, policías y rescatistas buscaron entre los escombros de casas y edificios derrumbados, en donde a su paso se encontraron con algunas señales de vida, pero en su mayoría con desafortunadas noticias. Las autoridades niponas también implementaron estrategias para revisar los edificios que continuaron en pie y así poder dar una valoración sobre si era seguro regresar a ellos. Sin embargo, volver a usarlos también puede ser de vida o muerte. Nos encargaron de evaluar la seguridad de los edificios. Comprobaremos si el edificio está inclinado o si los cimientos se hunden, para concluir si el edificio todavía es seguro para su uso futuro. En tan solo 24 horas, la prefectura de Ishikawa tuvo más de 30 réplicas, dejando más de 200 muertes y cientos de desaparecidos. Japón es uno de los países presuntamente más preparados ante los desastres naturales. Sin embargo, en esta ocasión no pudo hacer nada ante la furia de la tierra. Como usted vio en las imágenes, los habitantes perdieron su patrimonio, al igual que tuvieron que soportar bajas temperaturas, aire frío y lluvias, en donde la búsqueda y rescate de víctimas del sismo se volvió aún más complicado. A continuación, le presentaremos qué fue lo que pasó luego del movimiento telúrico y qué medidas han tomado las autoridades de Japón para sobrellevar esta catástrofe. Diez días después del sismo en Japón, el rescate de sobrevivientes terminó, dejando atrás toda esperanza de encontrar más personas con vida. Sin embargo, está claro que el dolor que dejó esta catástrofe continuará y quedará marcado en la historia de la Nación del Sol Naciente y en las experiencias que vivieron los habitantes de esta isla, que se encuentra en una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Un hecho que nos hace pensar que si Ishikawa quedó devastado tras el sismo de 7,6 grados Richter, siendo el país más preparado ante las catástrofes naturales, ¿qué le esperan las naciones que no tienen ninguna estrategia? Lamentablemente, la respuesta es mucha más muerte y destrucción. Después de todo lo ocurrido, el gobierno decidió destinar 33 millones de dólares para ayudar a los afectados por el sismo. Necesitamos seguirnos preparando para siempre salir adelante, porque siempre puede haber un peor escenario. A un mes de la tragedia japonesa de 7,6 grados Richter, los habitantes de Ishikawa no tienen un panorama claro sobre su futuro, pues más de la mitad de la población que sobrevivió a este siniestro espera recibir ayuda lo más pronto posible, desde alimentos, medicamentos y otros suministros básicos, hasta ayuda psicológica para encontrar alivio a este hecho tan traumatizante y, por supuesto, saber si volverán a tener un hogar luego de haberlo perdido todo. ¿Cuándo comenzará la reconstrucción? ¿Cuándo se construirán las viviendas temporales? Tal vez no se haya decidido todavía, pero aquí no tenemos información. Si se ha decidido algo, queremos que nos informen. Si no podemos vivir aquí, entonces tenemos que pensar en irnos. Queremos información sobre hasta cuándo será esto. La gente no puede dormir porque tiene un trauma. Aunque ya ha pasado lo peor, se ponen muy ansiosos. Ellos y yo, todos sentimos el mismo dolor. Lo más difícil después del sismo es perder la libertad. Siento que no puedo hacer nada. No tenemos nada y no queda más que tener paciencia. Este terrible suceso ha dejado a más de 30.000 familias sin un hogar. Casi un mes ha transcurrido y, poco a poco, Ishikawa se ha ido reestructurando con el regreso de la electricidad y líneas telefónicas. El retiro de escombros en las carreteras para que los vehículos y camiones puedan transportar los víveres. De igual forma, la ayuda ha llegado por aire. Sin embargo, este terremoto de 7,6 grados en esta, la península japonesa quedará grabado eternamente en las memorias de cada uno de los afectados. Con lo que queda claro que ningún gobierno, ser humano, ser vivo o cualquier leyenda nos preparará lo suficiente para soportar la furia de la naturaleza. Así que no queda más que estar atento a lo que nos rodea y tener en cuenta que somos nosotros quienes le pertenecemos al planeta Tierra. Y es por lo mismo que esta puede acabar con vidas humanas en tan solo un instante. Al cierre de esta investigación, el gobierno japonés anunció que proporcionará mil millones de dólares a la industria turística para ayudar a la pronta recuperación de la economía de Ishikawa. Asimismo, informó que priorizará la asignación de fondos para la reconstrucción básica de esta prefectura, con la esperanza de que Ishikawa, Japón, supere pronto esta catástrofe. A casi un mes del sismo que azotó a la prefectura de Ishikawa, en Japón, más de 30.000 familias se quedaron sin un hogar. Se registraron grandes pérdidas, tanto de automóviles, carreteras, servicios públicos y lamentables pérdidas de vidas humanas. Los habitantes de Ishikawa poco a poco han recibido ayuda. Sin embargo, estar preparados para este tipo de desastres naturales debe de ser obligatorio para todos los países en el mundo. Afortunadamente, las autoridades de Japón están empezando a asignar fondos de recuperación para la reconstrucción básica de Ishikawa. Sin embargo, la prioridad durante los próximos meses debe centrarse en ayudar a la gente y reconstruir sus vidas. La última hora, con Sebastián Maussan. Se presentan nuevas imágenes del extraordinario caso de los seres de Varginha, en Brasil. ¿Usted recuerda? Estos seres fueron encontrados en medio de la población. Fueron capturados por bomberos, por la policía. Un caso que se considera un clásico en la historia del fenómeno de los objetos voladores no identificados. Un caso real. Y le vamos a presentar nuevas imágenes. Aquí, al continuar. Continuamos en Tercer Milenio. A lo largo de los últimos 28 años, el caso de Varginha ha despertado fascinación. Seres que fueron vistos en el interior de una población, por los habitantes de ahí, que existen testimonios de que la policía y los bomberos los capturaron, se los llevaron a hospitales y de ahí, se dice, fueron enviados a los Estados Unidos. Un caso donde existen videos, diversos videos que fueron captados en el momento, incluso por los militares. Sin embargo, esta historia no ha terminado de ser conocida en su totalidad. Ahora se filtra un nuevo video. ¿Será real este video? ¿Nos hablará ahora de algo que realmente sucedió? No le podemos decir ni que es verdadero ni que es falso. Pero resulta verdaderamente extraordinario que en este momento aparezca. Se dice que en breve los militares se habrían comprometido a dar a conocer una de estas imágenes. Pero ya lo sabe. Dicen, pero no ocurre. Por tanto, estas imágenes son importantes. Y de ser verdaderas, demostrarían que este caso, que es tan relevante, sería verdadero. Vamos entonces con la investigación de Rubén Villatoro. El sábado 20 de enero de 1996, se registró uno de los casos más trascendentales de la historia, el denominado incidente de la ciudad de Barguiña. De acuerdo a la información, ese día, múltiples testigos afirmaron haber observado la caída de un gran objeto en la zona rural de esta localidad. Y asimismo, del lugar del accidente habrían huido dos seres, los cuales fueron capturados por miembros del ejército de Brasil, quienes acudieron a la zona después de que radares norteamericanos compartieron a la Fuerza Aérea de esta nación sudamericana información de la caída de una nave no humana en la zona de Barguiña, la cual estaba siendo rastreada desde su ingreso a la alta atmósfera de nuestro planeta. A lo largo de las décadas, diversos especialistas e investigadores han logrado documentar que las Fuerzas Armadas de Brasil, durante toda la operación de recuperación de los seres y de la nave siniestrada, lograron obtener diversas filmaciones y fotografías. Y asimismo, se sabe que las Fuerzas Armadas confiscaron a todo testigo que tuviera en su poder material fílmico o fotográfico. La orden era enterrar en el más profundo de los secretos toda evidencia que demostrara que una nave de origen extraterrestre se habría estrellado en la localidad de Barguiña en aquel lejano año de 1996. Desde el año 2022, se ha hablado seriamente sobre la posibilidad de que el ejército de Brasil estaría en disposición de desclasificar estas evidencias. Sin embargo, hasta el día de hoy, este hecho no ha sucedido. En un giro inesperado de esta historia, el sábado 20 de enero del 2024, a través de redes sociales, el reconocido investigador de origen brasileño, Ronnie Burnett, compartió una misteriosa grabación, que de acuerdo a la información, habría sido resguardada por un presunto testigo, y quien finalmente, después de 28 años de silencio, decidió revelarla al mundo. En la grabación, que no cuenta con audio y se dice fue grabada en una cámara VHS, se pueden observar las tomas que realizó un habitante de la zona, quien incidentalmente habría estado desplazándose muy cerca del punto donde cayó la nave de origen extraterrestre. De acuerdo a la información, este testigo documentaba aspectos de la naturaleza grabando al entorno y algunos insectos, cuando repentinamente, de manera accidental, entre la vegetación, se encontró con una extraña criatura tendida en el suelo que estaría mal herida, o tal vez muerta. Para apreciarla con mejor detalle, congelamos un cuadro de video. Por sus características, esta se ajusta a las descripciones de los testigos del caso, quienes aseguraron que se trataba de una extraña entidad de gran cabeza, con protuberancias y grandes ojos rojos. El autor de la grabación decidió aproximarse un poco más, al mismo tiempo que es posible observar que una extraña interferencia se registra en la cinta de video conforme avanza al ser. Nuevamente, congelamos un cuadro de video que nos permitió confirmar que la entidad se encuentra inerte. El testigo se movió del lugar para buscar otra posición donde grabara la criatura. Nuevamente, observamos que la interferencia aumenta al aproximarse, generando que la grabación se vuelva inestable y difícil de analizar en los momentos finales. Podemos observar cómo el autor de la grabación emprende la huida. Incluso se grabó a sí mismo documentando el enorme nerviosismo que experimentó en ese momento. Con la finalidad de obtener más información en torno a esta insólita grabación, el periodista Jaime Maussan entrevistó en exclusiva al investigador Ronnie Burnett, quien obtuvo este material directamente de este presumible testigo del incidente Varguiña. En los últimos días se han hecho viral imágenes de un supuesto ser de Varguiña que fue recuperado en las proximidades del lugar donde habría caído supuestamente una nave. ¿Qué información tienes en ese sentido? Yo fui contactado por una persona que tenía un vídeo de la criatura de Varguiña que estaba muerta, probablemente muerta, en la área de vegetación, de mata, de floresta, en la ciudad de Eloy Méndez, que es una ciudad muy cerca de Varguiña. A pesar de que el investigador Ronnie Burnett tuvo contacto con el testigo, manifestó sus dudas en cuanto a esta evidencia. Cuando se ve el vídeo, la primera reacción es que cuando la criatura, la he mostrado en ese vídeo, cuando aparece en la imagen la criatura, siempre tiene algunos aspectos de conducta que tenemos que analizar, que es la imagen, nunca fica bien encuadrada, siempre mucho tremida, muchos ruidos, interferencias comienzan a aparecer en la imagen, poquísimos segundos, y eso se repite varias y varias veces. Mira, no es posible que cuando tú irás a ver una criatura, algo de otro mundo, tú irás a tener dos reacciones. Una es totalmente entrar en pánico y salir, ir arriba, ir embora. Y otra, parar y intentar hacer algo en la filmación. Y si tú intentas hacer eso repetidas veces, cuando aparece en el vídeo, uno, dos, tres, cuatro, cinco veces, y la persona nunca consigue hacer una buena tomada, es algo que levanta mucha suspecta. Un dato interesante a destacar que fue comentado por el investigador Ronnie Vernet es que el testigo no pidió dinero a cambio del video. Un dato que le otorgaría credibilidad al origen de esta intrigante evidencia. Inicialmente ese es un facto intrigante. Inicialmente no había pedido nada, ningún dinero para exhibir la filmación. Eso es un punto. Otro punto que llama la atención es que él le había ofrecido para muchas personas, inclusive de fuera y fuera de Brasil, para asistir al video sin cobrar nada por eso. Siga con nosotros, que ya volvemos con más del fascinante caso de la nave de origen extraterrestre en Varguiña. Vittorio Pacachini es uno de los investigadores brasileños que más de cerca ha seguido el caso de Varguiña. Y él hace algunos meses prometió que en breve se iba a dar a conocer una imagen oficial captada por el ejército brasileño donde se vería a una de estas criaturas viva. Hasta el día de hoy no ha sucedido. Tal parece que los militares estaban esperando el desenlace de lo que ocurrió en los Estados Unidos para dar a conocer sus imágenes. Al no ocurrir nada en la Unión Americana posiblemente han decidido esperar. No lo sabemos. Aquí le presento la continuación de esta historia. La historia del caso Varguiña, considerado como el Roswell brasileño, señala que ese 20 de enero de 1996, el primer ser fue capturado por el agrupamiento de bomberos de la 13ª Compañía de Varguiña, quienes habían acudido a la zona del impacto ante las insistentes llamadas de los pobladores, quienes reportaban que algo extraño había caído en la zona. El ser fue capturado utilizando una red y los bomberos lo trasladaron a la Universidad de Campiñas y posteriormente entregado al ejército de Brasil. Más tarde, ese mismo día, un grupo de tres amigas descendían de un camino rural cuando al encontrarse en un lote baldío junto a un taller mecánico, escucharon un ruido y observaron una extraña criatura que exponía una gran cabeza con tres protuberancias y grandes ojos rojos. Las tres adolescentes más tarde relataron a la prensa que la criatura estaba agachada en posición fetal con los brazos metidos en medio de sus piernas, señalando que no se trataba de un animal. La criatura hizo un leve movimiento con la cabeza para mirarlas fijamente y emitió un sonido que fue descrito como el de las abejas, motivando que huyeran gritando hacia sus domicilios. La investigación señala que tras un fuerte operativo, ese 20 de enero, ya entrada la noche, las Fuerzas Armadas brasileñas lograron capturar este segundo ser y lo trasladaron al Hospital General Humanitas. Diversos investigadores del caso señalan que, desde entonces, los seres quedaron bajo resguardo de las fuerzas militares de Brasil y posteriormente entregados a los Estados Unidos. La grabación del ser compartida por Ronnie Vernet coincide plenamente con las descripciones de los testigos del caso. Vittorio Pacacchini es, sin duda, uno de los investigadores más reconocidos del caso Varguiña. Su participación en estos hechos es clave, ya que junto con el finado Adhemar Gebert acudieron a Varguiña apenas unas horas después de ocurrido el incidente. Desde ese día y durante largos años, lograron documentar detalladamente los testimonios de decenas de habitantes y evidencias que no dejan lugar a la menor duda de la caída de una nave de origen no humano en la zona. Pacacchini incluso estuvo en contacto con los militares que participaron en la operación. Sin embargo, estos mismos lo obligaron a callar, ya que por su cercanía con los oficiales a cargo, pudo observar las filmaciones obtenidas por las fuerzas militares de los seres recuperados. En el transcurso del 2022, después de 26 años de silencio, en diversos medios de comunicación se reveló que con autorización del ejército de Brasil se le permitió hablar de estas evidencias en video y cómo sería el proceso de desclasificación a través del propio ejército. Las fotos y los videos en manos de los militares ya me informaron y yo concuerdo que todo fue una estrategia militar. Nuestras fuerzas armadas son sensacionales. Tienen que cuidar a todo Brasil, no solo al Amazonas. Estoy aquí una vez más comprometiéndome enormemente con ellos. Caballeros, existe un acuerdo. Si van a desclasificar o no, será un medio militar el que lo haga. ¿Ok? Caballeros, yo les diría que lo que está en sus manos ya lo sabemos. Ya lo sabemos, ¿ves? Que son de otro mundo, ¿no? Pero te diría que no tengas la más mínima sombra de duda que ya sé desde 2012. ¿Está bien? Eso es lo que las chicas informaron. Es lo que los otros soldados reportaron. Es lo que la señorita Teresinha Cleff reportó. ¿Ok? Los militares decidirán que estos grandes guerreros nuestros decidirán cuándo será el momento para que hagan público si entienden que ese será el caso. En el medio de comunicación RCL, Vittorio Pacacchini habló con mayor detalle de cómo él personalmente confirmó que pudo observar un video en el que se aprecia a uno de los dos seres que fueron capturados en el interior de una caja y rodeado por una red. Les diré que me las arreglé para ver el video que muestra a una criatura que parecía estar muy débil. ¿Entonces estaba vivo? Estaba viva, pero muy débil. Yo diría que, como lo comenté a Joao Marcelo y a Marco Leal, posiblemente estaba cercana a la muerte. Lo que sugiere que fue la criatura que fue capturada viva a las 10 de la mañana cuando los bomberos fueron a un barranco del barrio de Yardimandere y capturaron a la criatura usando una red del mismo tipo del que se usa para capturar a perros callejeros. Y esta criatura se fue viva de barguiña. La pusieron en una caja de madera de un metro cuadrado y seguía envuelta en una red y la cubrieron con una lona. Colocaron esta caja en un camión del ejército como esos camiones cubiertos con lona que usan para transportar tropas y cargas y la criatura emitía ruidos. Sonaba como una abeja. Entonces, esta criatura salió viva de barguiña. Como ya sabemos y luego hablaremos de esto la segunda criatura capturada después salió muerta del hospital Humanitas. A dos años de estas declaraciones desafortunadamente no se ha desclasificado el material en video que demostraría la existencia de los seres extraterrestres capturados por las fuerzas militares en barguiña aquel 20 de enero de 1996. Y es ahí donde la reciente grabación difundida en redes sociales por el investigador Ronnie Burnett cobra singular relevancia ya que de confirmarse su veracidad se convertiría en la única evidencia de la presencia de los seres no humanos involucrados en este fascinante caso. Siga con nosotros que ya volvemos con más del caso barguiña. Uno de los más relevantes investigadores de los Estados Unidos es James Fox. Él también ha investigado el caso de barguiña y pues aquí nos hace algunas revelaciones sobre todo confirma la autenticidad de esta extraordinaria historia. Continuemos. Atraído por el fascinante caso barguiña el investigador y productor norteamericano James Fox a finales del año 2022 presentó su documental Moment of Contact The Roswell of Brazil en donde expuso en base a una profunda investigación en el lugar de los hechos los elementos que confirman que sin la menor duda el 20 de enero de 1996 una nave de origen extraterrestre se accidentó en la remota región de barguiña un hecho que fue silenciado por los militares pero que a pesar de la censura hoy se tiene la certeza de este hecho en 1996 la gente de barguiña en Brasil se convirtieron en testigos de un evento ovni que podría cambiar nuestras vidas para siempre finalmente los hechos serán revelados El caso de Virginia es considerado el secreto más bien detenido en los círculos del Brasil dos seres extraterrestres fueron capturados después posteriormente fueron llevados para el hospital en aquel local yo vi el rastro de la criatura perca donde él dijo que lo que yo vi era una cosa sobrenatural este año Marco Licherez ha capturado este criador en sus manos confirma que su hermano estaba de servicio para conocer más sobre los detalles de este documental extraordinario poco antes de su estreno el investigador James Fox habló con el titular de Tercer Milenio el periodista Jaime Maussan sobre los detalles de este importante documental creo que Roswell palidece en comparación por la falta de testigos visuales directos tenemos unos cuantos del caso de Roswell pero para el incidente de Varguiña de 1996 tenemos gente de todo el pueblo de Varguiña que testificaron algún aspecto de esta historia ya sea el bloqueo militar o las mujeres que vieron a una criatura viva de 2 a 3 metros gente gente en el lugar del choque los médicos que trabajaron con las criaturas los médicos que trabajaron en la oficina de los militares y murieron toda esta gente está saliendo y hablando de sus experiencias es una historia muy convincente Pacachini nos dijo que estamos listos para ver algunas de las evidencias más extraordinarias como son videos y fotografías de estas criaturas esta es la primera vez en la historia del caso que hemos tenido testimonios directos de los testigos describiendo exactamente lo que está en el video de evidencia y que también saben donde es a estas alturas ya solo es cuestión de persuadir a quienes tienen esa evidencia y lo hagan en público y ya sea que lo hagan anónimamente o pongan su cara ahí el tiempo dirá la historia del ovni de Varguiña a pesar de los años no deja de sorprendernos esta historia continuará muchas gracias por acompañarlos yo lo espero en la siguiente emisión de tercer milenio hasta entonces este programa de tercer milenio se presentó con el apoyo de Bio Mausan el secreto de la vida CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina